con ese edificio mira a ver si fue aquí en la 11 no me acuerdo mira a ver no me acuerdo si fue aquí entramos por aquí si fue ahí fue en este edificio que yo no la vi ni entré por ahí y pusimos el carro aquí mira ahí hay un carro trabajando y le pusimos la camioneta aquí mismo y entramos por esa puerta de allí aquí teníamos la y en una yo vine porque no ha hecho una cosa que era la camioneta y se traen por aquellas bordas y yo cogía el pie por aquí y entré por ahí entonces salimos por aquí ¿qué me recomiendas? me dice que está buscando la playa mija yo no te dije que tampoco y aquí por donde cogimos ah fue nunca había metido el pie no 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 vamos a ver vamos a ver sabe que estamos cerca de queima sí que es lo que se cogemos por ahí digo yo lo que es es una vía distinta pero mirando eso es difícil si así mira las siete nos tenemos que hacer de izquierda y de ahí nos desparramamos para ¿a dónde te gustaría ir? ¿a dónde está ese lugar? no sé ¿de los angeles? sí no sé no Allora